...de expresar lo que desea o lo que las bases le pidan. En este caso me imagino que a base le habrán solicitado a él tal situación. Tendrá sus motivos, tendrá sus fundamentos para poder plantearlo. Es una ley que ya está en vigencia, no de ahora, ya que cumplir, la ley se ha hecho para cumplir. Hay caminos, hay que seguir una línea. No es que yo voy a pedir acá al Consejo que suspenda, no es así. Tiene que ser el Ministerio que da la disposición para que ellos puedan decidir una situación con fundamento real. Ahora, en este pensado, o se piensa, por ejemplo en Lima, la empresa de Algor es exigente, ¿no? Los transportes casi no pasan, ya han habido una serie de problemas. Pero ¿qué ocurre? Que acá va a haber una flexibilidad de acuerdo a nuestra realidad. Ver cómo está nuestro parque de automotores, cómo está la carretera y todo lo demás. Y otra, la facilidad de decir, ¿sale? Solucione su problema, va a ir al taller, corrija sus frenos, su luz y esta cuestión, y vuelve a pasar. ¿No? Entiendo que vamos a pasar con esto, estamos llandos a pasar. Nuestro sector está llandos a pasar la revisión técnica, por las condiciones mismas que se dan y las situaciones. Si hay colegas o transportistas que no desean hacerlo, están en libertad de poder tomar las inspecciones que ellos creen por conveniente. Los motivos tendrán, no sé, pero nosotros sí creemos conveniente que debemos de pasar la inspección técnica. Nuestra planta primeramente pasa lo que es una inspección visual. Nuestra planta, luego, todos con nuestros equipos, la administración de los gases, debemos todo lo que es la parte de suspensión, dirección, debemos todo lo que son luces, debemos todo lo que son frenos, lo que comprende la revisión técnica. Ahora, la flexibilización que le estamos dando es en cuanto a los precios, precios de opción, porque con eso me parece que los precios que estábamos antes, y que están a nivel nacional, no estaban de acuerdo. Entonces, hay una rebaja especial, gracias a la gestión que ha hecho el presidente de la Cámara, que va a beneficiar tremendamente a los conductores de Cicuat. La ley está dada, la ley para todos, y no pasa, bueno, en el momento que tenga que pasar, me imagino, pero yo está. ¿Cuántas oportunidades le dan al transportista luego de la primera revisión? Por eso no sé, los encuentros, por eso está la policía, está el de COPI, que sé yo, que ellos se intervendan para que se cumpla con la ley. Ahora escuchó, perdóneme, a un señor, no sé, líder, pero dice, algo de líder, me dice líder, pero dice, tengo entendido que él tiene una abogada. con mayor razón el señor debe estar satisfecho porque si empatan los carros que están afiliados a su AFOCAT la revisión técnica va a ser un beneficio para él porque van a haber menos accidentes y él por el contrario debería aplaudir estas acciones debería contribuir, debería apoyar porque va en beneficio tanto de su AFOCAT y en beneficio de la comunidad y en beneficio también de los deportistas